Continuamos en esta edición especial dedicada a analizar las operaciones de los grupos paramilitares que el gobierno se rehúsa a desarmar y a desmantelar, así como las responsabilidades de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua en esta crisis nacional. Nos comunicamos vía Skype con Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos Fernando. Un placer escucharte. Roberto, un año después de la rebelión de abril, sin que el gobierno haya tomado ninguna acción para desarmar a los paramilitares y desmantelarlo, como ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿dónde queda, dónde se ubica hoy el Ejército de Nicaragua en esta crisis nacional? El Ejército sigue en la misma posición de no involucrarse directamente en el conflicto. Sin embargo, el hecho que no se haya involucrado directamente en la masacre, prácticamente, o en la matanza que se dio a partir del 19-20 de abril del año pasado, no es parte de un buen récord para el Ejército. Si bien es cierto que el Ejército tiene dos objetivos estratégicos al momento de la crisis, que es sobrevivir como institución y preservar sus intereses multimillonarios invertidos en Estados Unidos, el silencio que el Ejército ha guardado, porque solamente no le beneficia, porque solamente ha hecho llamados al diálogo, pero, por ejemplo, no ha habido una condena específica de parte de las autoridades militares, de la comandancia del Ejército, hacia la masacre, propiamente tal. De tal manera que hay una especie como de suspensión animada en la que el Ejército se encuentra y que me parece que es un laberinto del que tiene que buscar cómo salir. Cuando se habla del Ejército, se está implicando a la institución, al Consejo Militar, a todos sus mandos, pero vamos, ¿la inacción del Ejército es una responsabilidad de la institución globalmente o del jefe del Ejército, que es el general Julio César Avilés? Creo que al menos en principio tiene que ser una decisión de lo que se llama la comandancia general, que es el comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor General y el inspector general del Ejército. Es posible que en algún momento internamente se haya consultado al Consejo Militar o a otro grupo que se llama grupo de estudio del comandante en jefe para ir analizando el desarrollo de la situación y también ir analizando cómo está posicionado el Ejército en medio de la crisis. Sin embargo, nosotros no conocemos lo que a lo interno del Ejército se ha discutido tanto en el Consejo Militar o en la comandancia general ni en el grupo de estudio del comandante en jefe. El Consejo Militar es una instancia deliberativa o consultiva, es decir, está ahí para reflexionar y reaccionar a lo que propone el jefe del Ejército o le puede decir en determinado momento al general Avilés el Ejército de Nicaragua tiene el mandato institucional y legal para actuar como actuó, por ejemplo, frente a los grupos armados con motivaciones políticas en el campo. Ahí el Ejército los combatió, los desarmó y ni siquiera hubo heridos en combate. ¿Todos muertos? Sí, al final el tema es que esa decisión, por ser una decisión política, la debe tomar el comandante en jefe. Sin embargo, el comandante en jefe debería o debe consultar o consulta con los otros dos miembros de la comandancia general y en algún caso pudieran citar al Consejo Militar para consultar. Lo que me llama la atención a mí es que el Consejo Militar delibera. Delibera, por ejemplo, cuando escogen al nuevo sucesor del comandante en jefe una vez vencido el periodo, a pesar de que la Constitución y su propia ley establece que es una institución apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La sanción internacional al general Retiro Mojica, ahora como ministro y antes, como ha dicho, como encargado de las operaciones inversionistas del Ejército y he señalado de tener que ver con los negocios particulares de Ortega, ¿es un mensaje para el Ejército como institución, como han señalado algunos analistas, o es una cuestión puntual? Yo pienso que sí hay un mensaje oculto, no directo, y en este sentido quisiera aprovechar el tiempo para decirte lo siguiente. Hay algunos analistas e incluso algún excanciller de Nicaragua que habla que las relaciones entre el Ejército y Estados Unidos son extraordinariamente buenas. Me parece que ese es un error no solamente de apreciación, sino que también de desconocimiento de la realidad. No entienden que las relaciones de Estados Unidos y Nicaragua caminan sobre dos rieles, el riel del Departamento de Defensa y el riel del Departamento de Estado. Evidentemente, la relación con el Comando Sur es muy buena. Si te recuerdas, en junio se aprobó en la Asamblea Nacional en Nicaragua en combo el ingreso de medios y tropas extranjeras incluidas de Estados Unidos con el fin de donaciones en algunos casos. Y compartir, digamos, experiencias sobre desastres naturales, asistencia humanitaria, etc. En ese sentido, confundir lo que es la relación militar-militar con lo que es la relación política es otra cosa. Es un error grave de interpretación que te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Y en ese sentido, esas decisiones equivocadas pueden estar marcadas por, no solamente el desconocimiento, sino por una leve esperanza de que no se suceda lo que, por ejemplo, yo advertí en un artículo, el artículo anterior, creo que es de febrero de este año, en la revista Envío, del riesgo que se corría con las inversiones millonarias que el Ejército tiene en la Bolsa de Valores en Nueva York, manejados por tres firmas asesoras en inversiones. Así para el 2012 se decía que el Ejército tenía aproximadamente 100 millones de dólares invertidos en la Bolsa de Valores de Nueva York y en bonos del Tesoro de Estados Unidos. A estas alturas, esa cantidad debe ser muchísimo mayor. Estamos hablando de siete años después. Y ese es otro de los elementos que yo creo que hizo que el Ejército reflexionara para no involucrarse directamente en la masacre, en el genocidio que cometió la policía y cometieron los parapoliciales. Roberto, los señalamientos de que el armamento que han desplegado los paramilitares, algunas de esas piezas o armas de guerra, solo pudo haberse originado o provenido del armamento del Ejército, pone eso en cuestión, la credibilidad de esa afirmación del Ejército de que no han tenido ninguna participación directa en las operaciones de los paramilitares y la represión. Yo creo que eso revela desconocimiento de la estructura de la policía. La policía tiene una Dirección de Operaciones Especiales Policiales, la DOEP, que tiene exactamente ese tipo de armamento. Tiene Dragunov, tiene ametralladora PKM, tiene lanzagranadas, hay una cantidad de armamento. Cuando se creó la DOEP, se creó con la finalidad, básicamente, el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, me parece que fue una exageración, porque en Nicaragua no hay cárteles de la droga, no hay cárteles que se estén disputando territorios y rutas, y lo que hicieron fue que los fusiles Dragunov, o la versión venezolana de los fusiles Dragunov, que se llama Catatumbo, eso lo tiene la policía. Lo que estás diciendo es que no hay evidencia que concluya que el Ejército aportó hombres, como dicen algunos, y otros, hombres vestidos de civil, y otros dicen armamento a las operaciones de los paramilitares. No hay evidencia, y en eso quiero ser claro, no hay evidencia que pueda ser comprobada, no se han mostrado pruebas sobre esto, de hecho circularon dos videos sobre una cuestión, o a la raíz de la masacre del 30 de mayo del año pasado, pero evidentemente hay una manipulación de los videos. Si yo no estoy defendiendo al Ejército en ese sentido, pero no ha habido nadie que pueda presentar pruebas, sí, hablé con alguien, sí, alguien me contó, alguien me dijo, pero eso no es ninguna prueba. Volvamos a la pregunta inicial de esta entrevista sobre el tema de fondo, los paramilitares. Si el Ejército no participó directamente con armas o con efectivo en la represión, uno, ¿por qué no desarma a los paramilitares? Y dos, ¿quién va a desarmar a los paramilitares en Nicaragua? Bueno, dos cosas, Carlos, Carlos Fernando. En primer lugar, no hay ni en la Constitución ni en la ley ningún artículo que faculte al Ejército para esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la Constitución y en la misma ley del Ejército, se establece que en situaciones de graves desórdenes sociales, de conflictos inmensos, grandes, el Ejército puede intervenir solo con que el Presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros y a solicitud de la policía, apoya a la policía en ese sentido. Lo que sería más que una contradicción o una paradoja, un absurdo, porque Daniel Ortega no le iba a solicitar al Ejército que apoyara a la policía si la policía es la que estaba asesinando a la gente. Lo otro que sí me llama la atención es que en la misma ley reformada del Ejército hay un artículo sobre las funciones del Ejército que dice que cuando la defensa y la seguridad nacional estén amenazadas, el Ejército debe poner de sus fuerzas y sus medios para neutralizar esa amenaza. ¿Y la creación de un tercer cuerpo armado a margen de la ley no es acaso una amenaza para la seguridad nacional? Claro, claro, pero entonces ahí creo yo que el Ejército se ha cubierto con el paraguas constitucional que mientras el Presidente de la República no le ordene, el Ejército no actúa, porque en todo caso hay que reconocer que la Constitución tiene primacía sobre cualquier ley ordinaria. Vamos al tema final, ¿quién va a desarmar a los paramilitares? ¿Lo va a hacer un próximo gobierno democrático? ¿Se puede ir a una elección libre y competitiva en Nicaragua con esa fuerza armada a margen de la ley que depende básicamente del mismo Presidente de la República? La pregunta no es difícil, tampoco es fácil responderla. Al final, en este momento, en esta circunstancia, con el régimen de Ortega no va a ser posible el desarme de paramilitares. Varias razones. Una, porque sería como una especie de suicidio Ortega ordenar eso. Y dos, porque en realidad la mayoría de los parapoliciales están en este momento a disposición, como se dice en términos militares. A disposición en el sentido que no están operando, que no están armados, salvo en el norte de Nicaragua, en donde sí hay evidencia de estar operando en las mismas camionetas de la muerte, las famosas esas Hilux, que sí hay. Hay algunas operaciones que hacen ellos, por ejemplo, motorizados, pintas en casas en Carazo, en Ginotepe, en Diriamba, el acoso y el asedio a casas de excarcelados. Pero en este momento, la gran mayoría están, por decirlo de alguna manera, en el desempleo. Si no lo va a hacer Ortega, como estás diciendo, esa tarea del próximo gobierno democrático tiene que requerir de una asistencia internacional para poder desarmar a los paramilitares, cosa que el ejército de Nicaragua ya no lo hizo. Claro, eso tiene que ser ahí. Y también el ejército podría jugar un papel importante. Habría que pensar, por ejemplo, en los cascos azules, en una operación de mantenimiento de la paz, porque los cascos azules no solamente intervienen en situaciones de conflicto armado, es decir, después de una guerra civil o de cualquier naturaleza en un país. Habría que pedir asistencia internacional a la ONU, a la Unión Europea y a algunos países individuales también, como podría ser el mismo caso de Chile, Argentina, España específicamente, que también tiene mucho interés en el caso de Nicaragua, en la crisis en Nicaragua. Creo que va a ser uno de los grandes retos, Carlos Fernando, de las nuevas autoridades, garantizar la seguridad pública en Nicaragua para poder asegurar de alguna medida la confianza para el retorno de las inversiones a Nicaragua. Gracias, Roberto Cajín, experto en defensa y inseguridad. Son parte de los desafíos que tiene planteado el país, además para impedir que esta fuerza gobierne desde abajo frente a un nuevo gobierno democrático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!